Cuando el sueño profundo cayó sobre los hombres, me sobrevino un temor y un estremecimiento que hizo temblar todo mi cuerpo. ¡Socorro! Ya pienso, pienso que estoy hasta la coronilla de ver cómo abogas tu vida en la bebida. ¡Espera! ¡No lo entiende! ¡Lenya, por mí! Tengo un beso, un poco de sangre. Ven con papá. ¡No lo entiende! 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 ¡No lo entiende!